Que fue mi gente, es John Acuaviva. En esta oportunidad, lo que estamos a punto de ver, yo creo, merece que la mujer en cuestión sea nominada a, por lo menos, candidata a Madre del Año, ¿ok? Yo sé que recién vamos empezando el año, bueno, en realidad, ya estamos casi a la mitad de febrero, ¿ok? Por cierto, Día de San Valentín, ahí está mi regalo, ahí está mi regalo. Pero mire, resulta que nominada a Madre del Año, creo, debería estar esta mujer, porque ella ha hecho lo que, pues, cualquier madre haría. Abrirse una página de una infancia, hacer que sus hijos sean expulsados de su escuela porque quería hacer la promoción en la parte de atrás de su carro mientras iba a buscar a sus hijos de una escuela cristiana. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ver parte del segmento noticioso que habla al respecto, una vez más, una absoluta maravilla, ¿ok? Hay subtítulos en pantalla. She says there's nothing illegal about advertising her OnlyFans account, but it's causing a stir at her kid's private Christian school. Janice has a story from the newsroom. This is what I'm looking at when I pull up behind one of these vehicles. Facebook messages, complaints, and TikToks. You ban a vehicle. Taking the front row pew at a private Christian school. Not just a tiny, tiny little emblem on the back of a car. It is taking up the entire windshield. Por cierto, a diferencia de lo que pudiera sonar, la web que ustedes están viendo hablar aquí, que se llama Lexi Thomas, no es la estrella, no, porque tiene OnlyFans. Ok, miren, a cualquiera confunde con ese nombre. Me van a disculpar, me van a disculpar. A cualquiera confunde con ese nombre, ¿ok? Lexi Thomas, pero no, ella es una de las madres que se ha quejado por esto, porque como ustedes pudieron ver en la imagen, pues aquí hay una calcomanía tremenda. Y obviamente yo no voy a mencionar el nombre de esta mujer, la que sí tiene la cuenta en cuestión, porque lamentablemente siempre es el caso que cuando haces una cobertura de una noticia como esta, siempre va a haber algún porcentaje, ojalá sea inexistente, pero ojalá sea lo más pequeño posible, ojalá sea solo una persona. Y esa persona, mira, necesita salir de tu casa, ¿ok? Necesita salir y hablar con personas en la vida real, ¿ok? Si están tan desesperados, que tienen que pagar, pagar para ver fotos de una persona, pues yo estaría cuestionándome todas las decisiones que he tomado en mi vida, ¿ok? A menos de que sean fotos mías cuando me abra mi cuenta de OnlyFans. Pero mira, resulta que ahí sí, espero que paguen, ¿ok? Ahí espero tener por lo menos mil miembros, mil miembros, mil personas que sean miembros de mi página, ¿ok? No, 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 no lo otro, ¿ok? No quiero mil de lo otro, imagínense, en el inbox. Es un día común y corriente para la mujer promedio con una red social pública, ¿verdad? Me imagino. Pero la seriedad en este tema, ¿ok? Entonces, mira, resulta que esta mujer tiene su perfil, ¿verdad? De esta plataforma. En una calcomanía. O sea, miren, pueden imaginar algo más chavacano. Pueden imaginar algo más chavacano. O sea, yo creo que el próximo paso a esto en la chavacanería sería que se haga un tatuaje con el vínculo, con el URL. No, 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 ya estoy hablando, estoy todavía en el año 2010. Un tatuaje con el código QR. Que alguien pueda pasar, mira, tú ves a la persona en la calle y tú puedes escanearle el brazo. O otra parte. Le puedes escanear el código QR que tiene tatuado, ¿ok? Te lleva directamente al vínculo para volverte miembro, ¿ok? Entonces, miren, ahora que lo pienso. Primera vez que me he imaginado siquiera ese escenario. Estoy seguro, alguien lo debe tener, ¿ok? Estoy seguro, alguien lo debe tener. Ahora, me resulta que... Por esta calcomanía. Y va y busca a sus dos hijos de la escuela. En una escuela cristiana. En una escuela cristiana. O sea, de todos los lugares. En una escuela cristiana. Ahora, esto no tiene nada que ver con libertad de expresión y nada por el estilo. Porque estamos hablando de un estacionamiento que es propiedad privada. En estacionamiento de propiedad privada. Tú puedes hacer que una persona sea trespassed. No estoy seguro cuál es la traducción al español. Intrusión, quizás. Pero básicamente puedes hacer que una persona no pueda estar en esa propiedad sin la autorización de los dueños. Inclusive si es un lugar que tiene acceso público, ¿ok? Entonces un estacionamiento, aunque no estoy seguro cómo sería el portón de seguridad. Si necesitas, por ejemplo, darle el nombre a quien vienes a buscar. O si simplemente puedes manejar a entrar al estacionamiento. Varía, ¿ok? Pero en cualquier espacio que sea propiedad privada se te puede poner el delito de intrusión. Y si los dueños de la propiedad no quieren que estés allí, pues tienes que irte. Entonces, le dijeron a esta madre. Mira, simplemente quita la calcomanía de tu auto. ¿Y qué hizo? Pues que según las declaraciones de una de las personas encargadas de la escuela, ella había reemplazado burlonamente la calcomanía más pequeña por una más grande que cubría todo el parabrisas trasero de su auto. ¡Qué maravilla! Aplausos, aplausos. Y por cierto, miren, ni siquiera hay que mencionar, porque cualquier persona decente lo entiende perfectamente bien y fue lo primero que pensó. Pero imaginen a lo que estás exponiendo a tus hijos desde el punto de vista de los comentarios que van a hacer otros niños en la escuela. Imagina ser un padre o una madre y hacer algo como esto. Porque al parecer varios de estos videos ella los hace con su esposo, ¿ok? Ella dice, soy la misma persona de hace tres años que estaba sentada en el servicio religioso. No he cambiado. Es simplemente algo con lo que he elegido ser más abierta. Dice que muchos de los videos que hace son con su esposo, ¿ok? Entonces sí, imaginen tener padres como estos. Imaginen el daño que le están causando, pero sin ninguna preocupación. Porque al fin y al cabo, como dice este artículo de Daily Mail, hacen 20.000 dólares al mes, ¿ok? Dice, esta mujer no es nada tímida a la hora de promocionar su carrera que recauda la asombrosa cifra de 20.000 dólares al mes con sus videos, en los que a menudo aparece su marido. Entonces, una vez más, este tipo de también artículos y este tipo de cobertura mediática, que sí, obviamente, yo estoy haciendo también la cobertura, pero yo esperaría que en mi audiencia no estén personas que van a ir corriendo a ver si se abre una cuenta también, a ver si ustedes también se ganan 20.000 dólares mensuales, ¿ok? Pero resulta que, una vez más, hay que mencionar, se han hecho estudios de esto, pero el creador o creadora de contenido promedio, la creadora en realidad, el creador probablemente es menos, pero la creadora de contenido promedio en esta plataforma gana menos de 100 dólares al mes, ¿ok? Muy distante a los sueños de los Bugatti y los Lamborghinis, ¿ok? Y los jets privados, ¿ok? Con eso, con lo que te atraen y después te das cuenta que has puesto videos y fotos que para siempre van a perdurar en la Internet. Inclusive, si hay una sola persona que pagó en la membresía, probablemente esa persona descargó todas las fotos y las compartió en 10.000 páginas distintas, ¿ok? Entonces, probablemente eso va a perdurar para siempre en la Internet, atado a tu imagen, quizás inclusive a tu nombre o a tus redes sociales, y lo hiciste quizás por 10 dólares, por 20 dólares, por 50 dólares. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? Les pregunto. Inclusive, para las personas que hacen mucho dinero con esto, realmente, realmente vale la pena a largo plazo. Cuando tú sabes que estás básicamente cambiando tu dignidad, ¿ok? Algo que nunca vas a poder recuperar, nunca. Para siempre, una es más esas imágenes, y mientras más popular seas, más dinero hagas, más aún van a estar esas imágenes por doquier, ¿ok? Y más aún personas las van a haber visto y compartido, ¿ok? Entonces, sí, mire, realmente es una cosa tan denigrante, es una cosa tan terrible que se esté promocionando, como hay simplemente un trabajo común y corriente, mira cuánto dinero puedes hacer. Pero entonces, se le ordenó que ella tenía que dejar a sus hijos del otro lado de la calle. Esto es una vez más, esto es algo, yo creo, razonable. Bueno, no quieres quitar la calcomanía, quieres tener un logotipo enorme, una cosa totalmente contrario, no solo a cualquier escuela, sino especialmente a una escuela cristiana, pues ok, hazlo, pero tienes que dejar a tus hijos al otro lado de la calle para que no estés metiendo tu auto cercano a nuestra escuela, ¿ok? Cualquier persona razonable diría, bueno, o puedo quitar la calcomanía, ¿ok? O puedo hacer esto y dejar a los hijos al otro lado de la calle. Y después, obviamente, caminar con ellos para que no tenga que cruzar la calle solos, pero ok, eso se podría. No, no, ella dijo, no, no voy a hacerlo, voy a continuar, voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y pues, después hizo un alarde y lo llevó a los medios de comunicación, porque claro, una oportunidad como esta es una oportunidad dorada para personas como esta mujer. Es publicidad. Y una vez más, de cualquier número de publicidad, sin importar si la cobertura es negativa, van a ver hombres desesperados que van a estar dispuestos a pagar por estas fotos, ¿ok? Y por estos videos, ¿ok? Entonces, ella sabiendo esto perfectamente bien, estaba ansiosa de tener una controversia como esta. Y como esta no ha habido tantas. Estaba ansiosa de tener una controversia que lo pudiera llevar a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, en este caso Fox News, le hizo una cobertura bien linda y bella al respecto. Mira. Y lo que ella tiene es un OnlyFans. Bueno, es definitivamente linked a explicit content, adult content, for sure. Klein, who goes by Piper Fond, says OnlyFans is her business and way of life. Mi husband and I have this, you know, little wild, you know, behind-closed-doors lifestyle that we've now decided to share. But not all parents want what Klein is sharing. Share it at school, with some moms complaining to Klein and the school, telling her not to use the main entrance and instead drop her kids off across the street. I was forced to have to, you know, take it off or not come on campus. But parents at this private school say there's a simple solution if Klein wants to use the main drop-off. Why not take the decal off? And that would seem like an easy thing to say, for sure. But for me, you know, it supports my family. This provides a very comfortable way of life for us. And it's legal. You know, I pay taxes just like everyone else. I'm not breaking the law. I just offended people. So, that's... Tienen sus amigos allí, todos sus conocidos allí. Ahora, de repente, debido a que su mamá quería hacer más dinero con su cuenta OnlyFans, ahora va a tener que buscar una nueva escuela. Una vez más, aplausos a esta madre, ¿ok? Y encima de eso, después, ella, después de ser expulsados, dijeron, la escuela dijo que se le permitiría una vez más que volviese a inscribir a sus hijos, pero tenía que eliminar su actividad ilícita en la Internet. Ahora, ilícita no es el punto de vista legal, sino el punto de vista que va contrario a las reglas de esta escuela. Y hay personas que van a decir, pero acaso eso nos gira un poco muy extremo, porque eso sería el equivalente, por ejemplo, a Cuaviva, que tú en el futuro lleves a tu hijo a una escuela y resulta a la escuela ve tu contenido y no le gustan tus opiniones y tienes que borrar tu contenido. Bueno, para empezar, yo no estaría llevando a mi hijo, futuro hipotético, a una escuela que tuviera ideales y opiniones distintas a las mías, ¿ok? Para empezar, segundo lugar, es un escenario diferente porque esto fue una escala. Esto fue, primero, mira, quita la calcomanía, puso una calcomanía más grande. Bueno, mira, ten la calcomanía, pero deja a tus hijos al otro lado de la calle. No quería hacerlo, quería seguir entrando al estacionamiento. Bueno, expulsados. Y en tal caso, cuando se vuelve una noticia debido a que esta madre fue a los medios de comunicación a hacer una controversia de este caso, ¿ok? A partir de ese momento es que el nombre de esta madre y la escuela están atados ahora en medios de comunicación. Entonces, cuando una persona busque el nombre de esta mujer, va a aparecer artículos relacionados a esta escuela o cuando busquen la escuela van a aparecer artículos relacionados con esta mujer. Y miren, en cuestión de dos segundos con tan solo buscar en imágenes en Google, ¿ok? Ni hablar de OnlyFans ni ninguna otra plataforma, con tan solo buscar en Google imágenes. Aparecen imágenes que ningún menor debería estar viendo de esta mujer que una vez más está atada ahora a la imagen de esta escuela. Entonces, es una petición que va acorde a los intereses de la escuela, la escuela en un establecimiento privado que está tratando de resguardar sus intereses siendo, en efecto, una escuela cristiana, ¿ok? Pero bueno, miren, qué maravilla. Y después nos preguntamos, bueno, con padres como estos, ¿cómo es que las futuras generaciones no van a ser inclusive mejor de lo que son la generación actual, ¿ok? Pero bueno, hasta la próxima, mi gente. Paz.